El debut del cuadro generaleño en el torneo de verano tuvo de todo. La segunda fecha los hizo viajar a Alajuela para medirse al equipo de Carmelita. Un duelo vital para las aspiraciones de ambos equipos en salir del último lugar. El duelo fue controlado en su gran mayoría por el conjunto del Sur, que presentó una propuesta ofensiva muy clara con César Elizondo, Ángel Porras, Eric Scott y Luis Estúbar Pérez en zona de ataque. Tras los 90 minutos, la victoria fue justa para los generaleños gracias a las anotaciones de Eric Scott y Juan Diego Monge, quien ingresó de variante para sellar el triunfo al minuto 91. Los carmelos habían empatado el duelo por intermedio de un autogol de Eduardo Lechita Valverde. Con esta victoria, el equipo generaleño es líder del torneo de verano junto a Zapriza y Herediano, y ahora es décimo de la tabla acumulada. Bueno, la prioridad es mantenerse ahí arriba, ¿verdad? O sea, está clarísimo que si usted está arriba, va a salir de abajo por sí solo, ¿verdad? Es una cuestión natural, digámoslo de esa manera. Entonces, estamos tratando de apuntar ahí, estamos tratando de apuntar alto, de mantenernos ahí arriba. Sabemos de que no va a ser fácil. Por ejemplo, este miércoles tenemos un partido durísimo, tenemos un Herediano muy reforzado, muy poderoso, con muy buenos jugadores, pero que parte de lo que nosotros tenemos que ir superando es eso, ¿verdad? Tratar de ganarle a buenos rivales, como le ganamos a Carmelita, que no fue fácil. Carmelita es un equipo que local es muy complicado, es muy fuerte, maneja muy bien. Y yo creo que nosotros hicimos un muy buen partido, de principio a fin propusimos. Yo creo que el equipo en ese aspecto se vio bastante bien, nos vimos con confianza. A pesar de la situación incómoda que seguimos viviendo, pero el equipo mostró personalidad, no mostró complejo, no mostró temores tampoco, y yo creo que por eso nos llevamos el triunfo. Quien mostró su satisfacción fue el ariete Erick Scott, quien inicia con gol el torneo con los generaleños. Pues sí, un partido complicado, un partido difícil, sabemos que iba a ser así. Y el gol no, obvio, feliz. Para cada delantero siempre es importante anotar, el equipo gana, que es lo más importante. Para Mauricio Wright, ver a su equipo en un nivel de exigencia mayor, como lo generan los juegos oficiales, lo llena de tranquilidad, al ver que se cuenta con un plantel completo en todas las líneas, y con hombres de mucha velocidad en ataque. Estamos tratando de tener gente de muy buen perfil ofensivo, de mucha velocidad, Stuart, y también estamos tratando de equilibrar en la parte de atrás, también con Eder, con Jekyll, tal vez Eduardo no tiene esa velocidad, pero sí tiene manejo, tiene la experiencia para darnos tranquilidad, a pesar del accidente que tuvo el otro día en el partido, pero se hizo un muy buen juego, la verdad que los muchachos se mostraron bien, y esperamos mantener el equipo de esa manera, y con muchísima velocidad, que es lo que queremos, estamos tratando de administrar bien la pelota, con Davis, con Diego, y ahí pues que los demás muchachos que van a ir ayudándonos en ese departamento, en ese trabajo, y poder seguir metiéndole muchísima velocidad, porque si no se me lesiona Eder, tal vez hubiera tenido la posibilidad de darle chance a Mata, que es rapidísimo también, en fin, tenemos jugadores de muy buen perfil en ese aspecto, que nos pueden dar esa velocidad, esa presión. El equipo generaleño se medirá ahora al Club Sport Herediano el próximo miércoles a las 3 de la tarde, en el Estadio Municipal de Pérez Celedón.